¿Te gustaría saber cómo hacer estas galletas de peanut butter o crema de maní? Quédate para ver. Estos son los ingredientes que vamos a usar para estas galletas. Una taza y media de harina. Una taza de crema de cacahuate o maní como tú lo conozcas. Media taza de mantequilla. Media taza de azúcar. Media taza de azúcar morena. Una cucharadita de tres cuartos de polvo de hornear. Una cucharadita de vainilla. Y un huevo. Lo primero que vamos a hacer es batir la mantequilla con la azúcar blanca y morena. Bienvenidos a Ale en la cocina. Si eres nuevo, bienvenido. Y si ya me sigues de tiempo, muchas gracias por estar otra vez en este canal. Ya que el azúcar y la mantequilla esté batida, le vamos a agregar el huevo, al igual que la vainilla, y también la crema de cacahuate. Y lo vamos a batir hasta que quede bien cremosito. Ahora hay que poner junto la harina con el polvo de hornear y hay que revolverlo antes de agregárselo a la mezcla. Ya que esté revuelto, se lo podemos poner a la mezcla. Y lo que yo hago es que le doy una vueltecita a la batidora sin prenderla para que se vaya revolviendo el polvo con la mezcla. Y ya cuando lo prenda, no haga un polvadero donde quiera. Eso ayuda a que no se ensucie la cocina. Ese es un gran tip. Y si no, lo puedes poner de poquito en poquito ya cual sea tu preferencia. Y por último, lo que estoy haciendo aquí es con una espátula. Le voy a dar vueltas al traste para que se despegue cualquier harina que no se mezcló bien. Y ya después de esto, le voy a dar otra pasada con la batidora. Y ya después vamos a estar listos para formar nuestras bolitas y meterlas al horno. Y se me olvidó mencionar al principio del video que debes de calentar tu horno a 350 Fahrenheit. Y bueno, ya después de esto, ya podemos formar nuestras bolitas. Puedes usar una cuchara o yo tengo este aparatito que según saca todas las galletas del mismo tamaño, pero eso ya depende de ti. Y bueno, ya después de que están formadas las bolitas, vamos a agarrar un tenedor y las vamos a aplastar para que se le hagan unas figuras arriba. Y vamos a hacer eso a todas las galletas. Y en total me salieron dos docenas, lo cual estoy muy sorprendida. Y ya después de eso, las vamos a cocinar alrededor de 10 minutos. Y bueno, aquí ya metí una charola y estoy terminando de aplastar la otra charola. Y bueno, ya pasaron 10 minutos y así es como se miran y huelen muy bonito a cacahuate. Y bueno, aquí ya está la otra charola también. Y bueno, me gusta esta receta porque es muy fácil de hacer y muchos de estos ingredientes de seguro ya lo tienes en tu casa. Y como estamos en invierno, es perfecto con un cafecito, con un atolito, como tú te lo quieras comer. Y llegó la hora de probarlas, miren cómo se miran, se miran muy bien. Y saben riquísimo, están suavecitas. Y bueno, te recomiendo esta receta si te gusta el cacahuate.